Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Muchos y muchas me habíais pedido este vídeo, el de Among Us en Brookhaven. Un personaje de Among Us en Brookhaven. Así que vamos a ver qué tal sale este vídeo. Si nos toca impostores, si nos toca tripulantes, yo creo que todo el mundo sabrá qué juego es el Among Us. Así que lo que tenemos que hacer es disfrazarnos de muñeco o personaje de Among Us. Así que vamos a ello. Vale, aquí está. Ya lo tenemos con nosotros. Os presento al Loki de impostor o de tripulante, de personaje de Among Us. Vamos a ver qué nos toca. Buscaremos al impostor o intentaremos, pues, matar a los de la nave. Veremos. Vale, primera partida. Me toca tripulante. Pues vamos a buscar en esta casa. Hola, ¿qué tal? Mira, ahí tenemos al dueño. Ale, pelo azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a saludarle. Le he dicho hi y él me dice hola. Vale, yo pensaba que era extranjero, pero sí, es bueno. Es bueno porque es español y podemos aquí ya hablar entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice que soy el de Fall Guys. No, 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 no. ¿Cómo que el de Fall Guys? Pero sí, esto es... Tú no miras mucho YouTube, ¿no? Porque esto es Among Us. Se está confundiendo el pelo azul este de personaje, de juego. Bueno, foto Fall. Bueno, pues nos hacemos una foto, pero a ver. A ver, compañero, soy de Among Us. Creo que se ve. Le he dicho sí que es el impostor seguro. Y me pregunta por qué. Le he dicho que te vi matar. En verdad no lo he visto, pero bueno. A ver, ¿qué dice? A ver cómo nos sigue. ¿A qué tema de ahora? Bueno, bueno, bueno. Cuidadito que se enfada. Cuidadito que se enfada el vecino y saca la pistola. Por favor, tranquilo, que nos acabamos de conocer. A ver, una cama. Vale, voy a descansar porque las naves de Among Us... La verdad es que descansar no descansa por mucho. No te enfades, vale. Creo que me he tumbado en su camasita. Ahí está. Mi cama, tranquilo. Es un momento. Es que en la nave que siempre jugamos nosotros no hay descanso. Siempre estamos matando y corriendo. Bueno, espero que no se enfade. Me dice que deja de molestar. Bueno, la verdad es que esto me interesa también. Voy a bajar abajo porque se ve que se está liando. ¿Y tú quién eres? Ojo que ha llegado una persona nueva. Bonitas gafas. Le voy a decir que es el impostor. Mátalo. Expúlsalo de la nave. Vale, primero le pega. 50 tiros en el pecho. Y ahora le expulsa de la nave. Pues hemos ganado la partida, ¿no? ¿Hemos echado al impostor? Confirman, pero... Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, no está mal. Hemos ganado la partida, pero ahora quiero venir a lo del dinero. A ver si me abre. Dice que no tan quiero. Pues nada, muchas gracias. Encima que ganamos la partida. Va y dice corona. Pero corona no es del Fall Guys. Este chaval yo creo que está confundiendo todo el trato de juego. Pero bueno, esto es Among Us en Brookhaven. Espero que te revises el vídeo. Madre mía. Bueno, y aquí tenemos al impostor un poco triste. Llamando por teléfono. Ahí en el columpio. Vale, ya me da un poco de pena y todo. Pero bueno, así es Among Us. Ojo, que nos toca impostor. Vamos a ir a la nave. Más que nada, porque sí, eso es una nave. Y aquí tenemos... Genial. Entro para ver si ya está vacío y me encuentro una salchicha. Una salchicha que está repartiendo. Pues, obviamente, yo no digo que no. Si está repartiendo, te voy a coger unos doritos. Ser personaje de Among Us es bastante cansado. Así que te cojo estos doritos. Gracias. Y me dice el de Among Us. Vale, este sí que me conoce. Menos mal. Tú eres una salchicha y yo soy de Among Us. Encantado. Voy a preguntar si ha visto el impostor. Dice que ni idea, LOL. Te ayudo. Vale, le he dicho que has visto el impostor. Pero, chicos, nosotros somos el impostor. Así que vamos a sacar una pistola. Y en un momento o otro le pegaremos unos buenos tiros a este pobre amigo. Y si tiene que conducir una salchicha, yo no me fío mucho. Creo que va a reventar la nave. A ver, esto es la navegación. Y ahora esto es el baño. Si habéis visto alguna vez a algún personaje de Among Us en el baño, yo creo que no. Pues esta es la primera vez. A ver si la salchicha me deja un poco de intimidad. Antes lo digo y viene. Pues nada, mejor nos salimos porque cuidado salchicha que te queda muy poco tiempo. Vale, estoy aquí. Saco la pistola ya. Salchicha, prepárate porque te voy a coser a tiros toda esa salchicha. Toda esa carne que tienes para mí. No corras, no corras, no corras, no corras. Ven aquí que va a ser muy corto. Va a ser, no es por ti, es por mí. Va a ser muy rápido y no va a tener dolor casi. Así que aquí lo tenemos. Y muerto. Madre mía. Y se hace el muerto. Perfecto. Es que esta persona está jugando bien. Me gusta. Me gusta porque me F por la salchicha. Y a ver que dice él. Dice F también. Pues nada, un F por la salchicha en los comentarios, por favor. Y se está moviendo. A ver, por favor, no te muevas tanto que eres un muerto. Y se ha levantado. Sí, se ha levantado. A ver, estoy aquí tan tanquito después de matarlo. Y se pone a bailar. Se pone a bailar. No has tenido suficiente. No has tenido suficiente. A ver, las salchichas no resucitan. Si una salchicha muere, una salchicha no resucita y se va. Y me deja solo. Pues nada, al menos hemos conseguido unos doritos. Eso es lo que nos llevamos en el día de hoy. Y ahora nos encontramos a la salchicha. Disparándose con un pelotocino policía. Que será el impostor de los dos. Y luego tenemos al impostor de antes. Venga, se está juntando aquí todo el mundo. Y ahora el pelotocino policía intenta... Quería arrestar a la salchicha, pero la salchicha se va. A mí no me arresta el tocino que yo no he hecho nada. Bueno, a ver, creo que este me ha reconocido. No, eh, lol. Yo le he dicho, eh. A ver, a ver qué nos dice. Te conozco. A mí, a Among Us. No lo sé. Le he dicho que soy de Minecraft. Dice que no. Él de Among Us. Vale, pues no se ha conocido. No se ha conocido, chicos. Y a ver dónde... A ver qué quiere hacer. Vale, dice que... Vaya. Vale, no sé si fiarme de este chico, eh. Yo soy tripulante. Ahora no soy impostor. Así que cuidado con él. Yo estoy aquí tranquilo. A ver qué dice él. ¿Te apetece bailar? A ver, nunca he bailado. A él lo tenemos bailando. Vamos a preguntar si está haciendo las tareas. Dice Ben Compa. Esto es una tarea. Sí, la cumbia. Vale, está haciendo la tarea de la cumbia. Pues, perdóname que sospeche un poco de ti, eh, compañero. La tarea de la cumbia. Bueno, nosotros vamos a estar aquí vigilando mientras hacemos la tarea de dos cables. Rosa con rosa, amarillo, amarillo. Y azul, azul. Él. Yo hago la tarea y él sigue bailando. Pues no sé si fiarme mucho. Le voy a preguntar si eres el impostor. Y me dice que estoy haciendo cables. Yo he hecho cables antes. No me fío mucho de verdad. Vamos a estar aquí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y saca la pistola. No me lo creo. No me lo creo que era el impostor. Pues nada, era él. Me está reventando a tiros. Vale, vale, basta ya que me has pegado 50 tiros ya. Ya estoy muerto. Tranquilo. Ahora me tumbo. Aquí lo tenemos. Al ganador de la partida. Me ha matado. Sí. Por favor. Ahora sí que necesito que un compañero revise el cuerpo. Que alguien me encuentre, por favor. Ayuda, ayuda. ¿Habéis visto alguna vez algún jugador de Among Us en caballo? Yo tampoco. Esta es la primera y estoy un poco sorprendido, la verdad. Si es que este vídeo está siendo un poco locura. Aquí tenemos un vecino que está comiéndose una pizza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me meto en tu casa. Espero que no te enfade. Porque no te he notado un poco. Míralo. Si has entrado rápido. Nunca te he visto tan rápido, vecino. Bueno, nos acabamos de conocer. Eh, what? Voy a decirle hola. Sin permiso, en serio. Madre mía, se está cabreando. Se está cabreando. Es que lo veo un poco asustado al pobre vecino. No sé qué le ha pasado. No sé si ha visto algo. Bueno, yo voy a hacer tareas. Te cojo y te mato. Madre mía, pero cuánta rabia. Cuánta violencia en un momento. Por favor. Calma, calma. ¿Eres el impostor? Vamos a preguntarle antes que nada. Dice que no. Vale, vale, vale. Me ha quedado claro. No es el impostor. Y entonces, ¿quién será? A ver si me invita a cenar. Una buena hamburguesa. A ver qué dice. Vete con tu pandilla. Es que mi pandilla se ha quedado en la nave. Bueno. Estoy aquí solo en este vecindario. Voy a hacer la tarea. Me dice, ¿qué tareas? Estamos en Blue Heaven. Pues aquí las tareas de Among Us. Yo soy una persona que hace tareas. Las tareas de la nave en casa. Y aquí estoy haciendo ahora una tarea. Soy de Among Us. Me dice que estás loco. A ver. Un poco loco estoy. Y tú creo que también. Le pregunto si es el impostor. Y me dice si vas de rojo. Sí, voy de rojo. Pero eso no quiere decir que sea el impostor. Te voto a ti. Te voto a ti. Ojo que me va a votar a mí. Pues yo voy a votarle a él. Votaciones entonces. Yo también te voto. Fuera de la nave. Empate. Entonces es un empate. Es un empate. No me eches porque... Sí, pues ok. Y me echa. Y me echa. Pues nada. Muchas gracias por echarme. Y yo no era el impostor. Así que... Pues nada. Nos quedamos fuera de la nave. Y alguien me puede decir por qué ahora mismo tengo una sonrisa. Bueno, nos lo hemos quitado hoy chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me ha encantado grabarlo. Creo que ha quedado un vídeo muy gracioso. Ya sabéis. Si queréis más vídeos como estos. A tope Roblox. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.